¡Hey! Muy buenas a todos, aquí YarinPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en Pokémon Blanco Hair Lock. Recordemos que conseguimos la tercera medalla, tenemos así al equipo. Hizo un buen equipo Danique, Manu y Mr. Relax. El resto no lo hemos utilizado para nada, pero para nada. Así que vamos saliendo de aquí. Espera. Es este de aquí. Y ahora sí, es este de aquí. Perfecto, y ya salimos del gimnasio. A ver. Entre dos reconocidos, cheve. Edit. ¡El video emisor está sonando, chicos! ¡Hola! Oye, ¿dónde estás? Quería pedirte un favor. ¿Te importa que echemos un combate Pokémon? Pero te aviso que Iris ha estado entrenando a mis Pokémon y ahora se han hecho bastante fuertes. Y ahora de que empecemos a cuidar de mis Pokémon en condiciones. Quedamos entonces en el acceso de la ruta 4, ¿de acuerdo? Bueno, pues solo era para eso. Te estaré esperando. Mmm... Bell quiere palmar. No quiero perder ninguna vida más, ¿eh? Hasta por lo menos el quinto o sexto gimnasio. Eh, no me gustaría perder ninguna vida. Porque, ostras, eh... Me cuesta muchísimo entrenar al equipo y después que por un fallo tontete, de repente... ¡Anda! Tu Pokémon se ha debilitado. ¡Qué bien, eh! ¡Qué energéticos son mis Pokémon! Eh, vale. Vamos con... Manu. De hecho, es el más recomendable ahora mismo llevar. Tengo ganas de la bici. No me acuerdo cuándo me daban la maldita bici. Vale, tiramos por aquí. Para adelante. Ruta 4. Creo que estaba por aquí la ruta, ¿no? Eh... Pokédex... Mmm... Nada. No. Pokédex no hace falta pira. Eh... Pokémon tampoco. La bolsa, la bolsa. Bolsa y objeto clave. Mapa. Usar. Parecidos porcelana. Ruta 4. En el acceso a ruta 4. Tenemos a la colega. Pues, cuidado. A ver, con suerte capturamos un Pokémon. Eh... De tipo tierra puede ser. Nos puede tocar... Un Pokémon bastante fuerte. Vacía. Aquí podemos comprar cosas, pero... Vale. Esa agua fresca la vamos a tirar. Tranquilos, chicos, que es que... No, no, no. Quería mirar lo que había. Y dándole así a prisa. Pues... Suelen pasar estas cosas. Agua fresca. Tengo dos. Tiramos una. ¿De hecho? No, 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 no. Mira, tenemos agua fresca, refresco y limonada. Eh... De hecho, quiero mirar cuánto tenemos. A ver, un agua fresca, una limonada, una hiperpoción... Un antipalarizante, un antipalarizante, un despertar, una poción... Dos superpociones, tres antídotos y un Eter. Pues me mola, me mola. Tenemos bastantes objetos para curar. Dime que no está... Eh... Justamente... Por ahí, eh. Perfecto. Eh... Dime... A ver, no me hagas nada, ¿verdad? De acuerdo. ¡No! ¡Será maldita! Oye, Edith. ¿Te acuerdas de lo que me prometiste por el videoemisor, no? Venga, vamos a echar un combate. Pero antes de eso... Tenemos que tener cuidado con no romper el panel electrónico del acceso si echamos un combate Pokémon. Eso es lo que me ha dicho. Pero vamos, que siendo una principiante como yo, no creo que pase nada, ¿no? Así que venga, a combatir. Es que su tía... Su maldita tía... Vale, tendrá a Pink Knight. Pero tiene cuatro moques. Herdier. Me saca un Herdier... A nivel 19. Con lo cual vamos a sacar a nuestro Mr. Relax. Me intimida. Eso está perfecto. Pokémon... Pokémon... Mr. Relax. Cambiamos a Mr. Relax. Utilizo el rastreo. Eso me ha gustado. Porque no me ha hecho nada de daño. Con lo cual, ahora le hago una patadita baja. Uf, cuidado, cuidado. Aguanta, menos mal. Aguantado. Venga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tani, que tu turno. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Ahora es cuando vuelve a hacer rastreo y me toca las narices. No me lo creo. Utilizo super poción. Aire afilado. Utiliza rastreo. Tanique identificado. No me acuerdo lo que hacía rastreo. Un crítico, venga. ¡Aguántalo! Bien, lo ha aguantado, lo ha aguantado. Otro aire afilado y... Pero venga, tía. ¿Cuántas super pociones tienes? Que no eres una entrenadora de la liga. Es que ya me está cabreando la tía esta. Venga, ese crítico rico. Aguántalo, Danique. Bien. Nivel 25, Danique. Manuela nivel 23. Muna. Pokémon de tipo psíquico. Pues... Tenemos que sacar a Larbi. Vamos, Larbi, que... Como tiene mordisco, nos va a venir muy bien contra este... Este Muna. Menos mal que aún no es un Musarna. Alerta, detecta del movimiento de arriba, vale. Pero ese no es el movimiento que te voy a hacer. Si no, va a ser un mordisco. Utiliza cerca. Sella los movimientos de tu objetivo. Pues shock. Esos movimientos los utilizan mucho tanto... C... C-Cron como Reseram. Pig Knight. Aquí lo tenemos. Con lo cual... Manu adelante. Vamos a tener que ir a curar otra vez. Después de enfrentarnos a esta pesadita. Y va siendo hora de... Tener los Pokémon un poquito más alto de nivel. Conchafilo. Venga, que eres más rápido. Toma. De un golpe. Pansage. Pansage. A ver, si esa es la de fuego, el que le afecta es el de agua. Con lo cual... Tendrá el de planta. Vamos con Danique. Vamos con Danique porque creo que tiene el de tipo agua. Si mal... Si no me falla la memoria. Eso, el de planta, el de planta. Que digo, el de agua. Ahí ha afilado. Vale, es que de un golpe me lo cargo. Estaba a nivel 18 y yo al 25. Perfecto. Dos mil Poké Dólares. Yo nunca seré tan fuerte como tú. Cheren o Iris. Pero desde que salí de Pueblo Arcilla he ido conociendo mucha gente que me ha hecho plantearme lo que quiero y lo que puedo hacer. Visto así, puedo decir que gracias a los Pokémon he empezado a recorrer ese camino. Cuando me arrebataron a mi querido Pokémon no podía dejar de sentirme mal y no sabía qué hacer. Pero a pesar de eso, lo que sí que puedo decir es que no me arrepiento de haber emprendido este viaje. Y también me he dado cuenta de lo importante que es para mí poder estar con mis Pokémon. Nos vemos por ahí. Chao, Edith. Perfecto. Y yo me tengo que ir a curar. Creo que la próxima ruta no. La siguiente ciudad, cuando tenemos que ir a cierta ruta, creo que nos enfrentamos a Cheren. Vale. Camino rápido para llegar. Este. Este creo que es el que queda más cerca. Porcelados. Vale. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. Eso seguro. Curamos al equipo y dejamos el capítulo por aquí. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, no dudáis en dejar vuestro like, un comentario, un favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo, chicos. Y hasta la próxima. Adiós.